Sábado 7 de marzo, campo municipal López Ocas, Gran Canaria, se enfrentan el Marino y el Escaleritas. Va ganando el Marino por 6-0. Los jugadores del Escalerita responden al mejor juego del rival con patadas e insultos. Incluso se encaran con el público. El partido corresponde al grupo 3 de la segunda categoría de juveniles. El árbitro, José Cupeiro Pérez, de sólo 17 años, trata de poner orden. El entrenador de la escalerita, Ramón Artiles Naranjo Moli.